Sirvame guaros cerveza en esta mesa, cantinero sin pereza, que aquí hay plata para gastar y necesito una vieja bien buena Hola que tal amigos, yo soy Alan Ramírez y quiero invitarlos a la sexta versión del festival audiovisual Embrión del primero al cinco de octubre en las instalaciones de la CUN El país invitado este año es Rusia, así que ya saben, no se lo pierdan, esto va a estar de locos Se los dice Alan Ramírez, sirvalo pues